Música ¿Quiénes somos? A celebrar ¿A qué vinimos? A celebrar 15 años Muy bien Música Una experiencia de investigación y extensión Así fue que se creó la escuela maternal hace 15 años Donde los niños pueden socializar, los niños pueden crear Donde los niños pueden formarse como sujetos de derecho Que es la apuesta que tiene la escuela maternal Con estos niños y niñas maravillosos que tenemos aquí Este proyecto es muy importante para la Universidad Pedagógica Nacional Porque se incide en atención integral a los niños y niñas De nuestros estudiantes, funcionarios y docentes de la Universidad Han transitado más o menos unos 700 estudiantes allí Con trabajo muy intencionado para niños menores de 4 Desde 4 meses hasta los 4 años Música Es un espacio primero de confianza De una pedagogía bastante avanzada Los logros de los niños en su proyecto Me parece que es un buen inicio de futuro de nuestros hijos Y un gran apoyo para los funcionarios, estudiantes Que tenemos a nuestros hijos allí en la escuela maternal Ha sido muy importante poder contar con la escuela maternal Porque pues por un lado nos ha permitido encontrar ese lugar Donde Mariana se divierte, aprende, socializa, convive y se desarrolla Música Y al recogerla por la tarde uno se da cuenta de que le han brindado todo el amor Toda la confianza y que ellos salen contentos Cada día aprenden cosas nuevas e importantes Que uno como padre a veces no puede brindarle a ellos La escuela maternal se ha ganado nuestra confianza a carta cabal Nosotros estamos muy tranquilos dejando a Mariana En un lugar como la escuela maternal lleno de amor y enseñanza Le agradezco eternamente a la escuela maternal por abrirme las puertas Por acogerme, por enseñarme, construir como maestra Y por enseñarme el valor de la docencia Estoy muy feliz por pertenecer a la escuela maternal Música 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 Gracias por ver el video.